Museo de la Universidad de Coyanes, queremos darles la muy bienvenida a ustedes y agradecerles, ¿cierto?, el haber aceptado esta invitación, a ser parte y presenciar un hermoso concierto que nos va a presentar con mucho orgullo la Academia Lírica Punta Arena de Don Luis Ollarsson Gómez. Para vosotros como vosotros es un placer tener un acto de esta convocación, ¿cierto?, y que la comunidad pueda disfrutar de estas exquisitas voces. Yo voy a dar con ustedes entonces a Don Luis y a los estudiantes para que hagan su presentación. Bien. Muy buenas tardes. Agradezco la gentileza que te dieron de haber venido a ver este concierto. Aquí van a encontrar voces desde un mes, seis meses, cuatro meses, hasta tres años, cuatro años y más. Son todos alumnos de la Academia y les vamos a ofrecer un caminete muy hermoso, de las más hermosas y lindas áreas que hay de hoy, y algunas canciones típicas. Desde ya, muy agradecido. Gracias. 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 Gracias.